Juicio abreviado y en 24 horas condenaron al conductor que lo dábamos acá, dábamos esa noticia en primicia en Noticiero AM, a ese conductor que se metió por el viaducto de Libertador en contramano hacia el norte a las 6 de la mañana y de frente venía, a los 100 metros, venía de frente un motociclista de 26 años que impactó sobre su auto, con la cabeza sobre su auto, este hombre luego de hacer alcoholemia tenía 1,06 de alcohol en sangre y también metanfetamina, reconoció todos los cargos, reconoció su culpabilidad y en 24 horas está condenado a 3 años y a 4 años de inhabilitación efectiva para conducir, ¿no Juan P? Sí, son 3 años de prisión en suspenso y 4 años durante los cuales no podrá manejar este hombre que había dado 1,06 de alcoholemia positiva, también positivo el narcotest en metanfetamina, las pruebas eran contundentes, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema acusatorio bastante aceitado, hubo un acuerdo con la fiscalía, le presentaron ese acuerdo al juez, lo homologó directamente y por eso se llega a esta situación una vez que ya se supo que la víctima, el repartidor de 26 años, está bien de salud, que ya fue dado de alta, que resultó con algunas lesiones, quedó con algunas fracturas, una lesión en el tobillo. Una fractura en la pierna y en uno de sus brazos, ¿no? Pero no más que eso, entonces una vez que ya se constató que no corría riesgo la vida, que hubiera cambiado la carátula, directamente se hizo este juicio sumarísimo y se llegó a una condena en un lapso de 24 horas. Y por otro lado, ahora el motociclista puede hacerle un juicio civil, ¿no? Si es que eso es lo que quiere o es lo que desea o es lo que le parece pertinente. Lo cierto es que este hombre ya es culpable, es culpable en 24 horas y tiene que cumplir una condena de 3 años de cárcel y 4 años de inhabilitación por manejar ebrio y además drogado.